El Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana, El Refugio de Omitlán. Gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco I. Madero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026, 771-175-8026. El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Parco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Presenta su programa. Tu voz, con Grisel Chavarría. Hablar de persona a persona sobre su actividad con orgullo, pasión y confianza. En las artes, oficios y profesiones de cualquier actividad productiva en... Tu voz, con Grisel Chavarría. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes, estamos una vez más en Narco TV Hidalgo, en un programa más, en tu voz, con Grisel Chavarría. Y hoy me encuentro con un hidalguense que va a ser orgullo para todos nosotros. Se llama Fernando Monroy Lozano, que es un chiquitín que va a ir a un concurso a Malasia, un concurso de cálculo mental, pero le vamos a pedir a él que nos platique. Platícanos, Fer, ¿cuántos años tienes? Tengo nueve años. Nueve años, ¿y qué estás estudiando, Fer? Bueno, ya estoy estudiando cálculo mental. Cálculo mental, ¿en qué año vas a la escuela? Voy en tercero de primaria. En tercero de primaria y ya es un orgullo hidalguense. Son los talentos que debemos de impulsar y debemos de apoyar. Platícanos, Fer, ¿de qué se trata tu concurso? Se trata que tienes que responder 70 operaciones en 5 minutos. ¿En 5 minutos? ¿Y resuelves 70 operaciones en 5 minutos? Sí. O sea, ¿te gustan mucho las matemáticas? Sí. ¿Qué día vas a salir? El 20 de julio va a ser el viaje y el 30 de julio es la competencia. El 30 de julio es la competencia y el 20 de julio Fer va a estar ya saliendo del país para irse a su concurso. ¿Cómo se llama la escuela en la que estás, Fer? Bueno, la escuela donde voy todos los días se llama Cácero Robilosa y a la escuela que voy martes y jueves se llama Aloha. O sea, Fer está representando al Estado de Hidalgo, a México, en una escuela que se llama... Aloha. Aloha. Sí. Y ahí estudias puro cálculo matemático. Sí, puro cálculo matemático. Y a ver, Fer, platícanos, ¿estás entusiasmado? Sí, estoy ya... bueno, es que ya quiero que sea la competencia. ¿Sí? Sí. Oye, Fer, ¿y qué te hace falta para tu viaje? A ver, ahora sí lo pusimos a pensar. Ah, no. A ver, dinero. ¿Dinero? ¿Qué hace falta? No, Fer, eso lo vamos a solucionar en dos segundos, no te preocupes. Por medio de Arco TV, a todos los que nos ven en los diferentes municipios, a toda la sociedad civil, debemos de apoyar estas causas porque Fer es un niño que nos está representando a todos los hidalguenses, y más en el cálculo. Eres, supongo que has sacado un puro 10 en matemáticas. Sí. ¿Sí? Bueno, casi en todas las materias. Casi en todas las materias. Sí. ¿Y conducta qué tal, Fer? Bien. ¿Bien? Oye, Fer, y aparte de hacer cálculos matemáticos en cinco minutos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta entrenar fútbol. ¿Fútbol? ¿Qué más? Leer, ver películas, y ya. Muy bien, Fer. Bueno, pues, Fernando es un ejemplo a todos los niños hidalguenses que tenemos que apoyar estas causas. Platícanos, Fer, ¿eres el único hijo de tus papás o tienes más hermanos? Tengo una hermana, se llama Yuli. Tienes una hermana y se llama, ¿cuántos años tiene Yuli? Catorce años. Catorce. No, pues entonces tú eres el consentido, Fer. Sí. Fíjate, te gusta hacer cálculos matemáticos en menos de cinco minutos. Eres el más pequeño de la familia, y aparte te vas a ir ya a representar a todos nosotros a Malasia. No, pues eres el consentido y además yo creo que vas a ser el favorito de muchos niños aquí en el estado de Hidalgo. ¿Qué les puedes decir a los niños que estudian matemáticas como tú? Que les des un mensaje que les llegue a todos ellos. Pues es que si les gusta algo, pues sigan sus sueños. Que sigan sus sueños. Si hay malos, pues no digan nada, pues ya, ya me dijeron que la verdad es esto. Oye, pero las matemáticas a muchos no nos gustan. Cuando estamos estudiando matemáticas se nos hacen muy difíciles. ¿Por qué, Fer? Bueno, es que nosotros tenemos un método. Que, bueno, es si se aprende jugando. Ah, sí, ¿y cómo es? A ver, platícanos un poquito más de ese método. Existen los amigos pequeños y los amigos mayores. Los amigos pequeños son del 1 al 5. Es lo que les falta para llegar al 5. Y los amigos mayores son del 1 al 10. Son los, bueno. Y ahí el amigo mayor es el que le falta para llegar al 10. Sí, ya ven. Ese cálculo mental y matemático es muy fácil. Y todo se puede aprender jugando. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra experiencia más quieres platicarles aquí a todos los que nos sintonizan? Lo que tú quieres decirnos. Pues, pues. ¿Algo que te nazca del corazón? Pues, no. Estoy vendiendo chocolates. ¿Estás vendiendo chocolates? Ahora, ¿y dónde están los chocolates? A ver. ¿En aquí? Bueno, Fer está vendiendo chocolates. ¿Para dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales o un teléfono celular? ¿En redes sociales o en... ¿En Facebook? En Facebook. ¿En Facebook? ¿Estás con tu nombre? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, vamos a buscar en Facebook a Fer Monroy para que le compramos chocolates. Y si no, aquí por redes sociales de Arco TV Hidalgo, por Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también en redes sociales del programa, tu voz con Grisel Chavarría, para todos los que quieran apoyar a Fer a comprarle chocolates y los que puedan ayudar a una aportación para que Fer vaya a representarnos a Malasia, es bienvenida. O sea, debemos de exhortar a toda la sociedad civil, a los empresarios, a todo el Estado, porque Fer es un orgullo hidaliense y tenemos que ayudarlo a que se vaya muy feliz a representarnos a los cálculos matemáticos. ¿Sí? 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 ¿Otro mensaje que les quieras decir? Eh... No tengo. ¿No tienes? Bueno, pero tú diles que apoyen a la casa, que te compren muchos chocolates. Ah, bueno, que apoyen mucho y que jueguen. A ver, vamos a hacer, se va a organizar una rifa para ayudar a Fer a llegar a Malasia. El boleto cuesta 150 pesos. Es una rifa con causa y esta rifa se va a llevar a cabo el día 18 de julio. Entonces, yo exhorto a todos los que nos sintonizan por redes sociales de Arco TV Hidalgo a que ayudemos a Fer a llegar a Malasia y que tenga un viaje feliz, un viaje pleno, porque es un orgullo hidaliense, es un niño que nos va a ir a representar y hoy en día tenemos que apoyar las causas de los pequeñitos. En la cuestión matemática, porque no siempre a todos se nos da esa habilidad. Quiero decirte que tú eres un genio. Sí, muchas gracias. Para mí es un orgullo estar con los genios, yo a duras penas se puedo brumar. Si quieres te enseño. Sí, yo creo que nos vas a enseñar a muchos, Fer. Y va a ser para mí un honor que nos enseñes. Entonces, ayúdame con el micrófono a invitar a todos los que nos ven a que nos compren chocolates y boletos para la rifa que se va a hacer para tu viaje. Tú diles lo que quieras en el micrófono. Apóyame. Apóyame con un boleto. Apóyame con un boleto. Y cómprame muchos chocolates. Cómprame muchos dulces y chocolates para poder ir a Malasia. Ok, bueno, pues les vamos a estar dejando los teléfonos en nuestras redes sociales para que los que quieran aportar y ayudar a Fer, con mucho gusto se lo hagan negar. Y por último, Fer. Muchas gracias por invitarme a grabar. No, eres bienvenido, Fer. Y también te queremos invitar para que cuando regreses de tu viaje, vengas aquí y nos platiques en el estudio cómo te fue, cuántos cálculos matemáticas hiciste en menos de cinco minutos. Que nos mandes fotos para que nosotros por medios de ARCO, TV y Galgo, le demos a conocer a la población todas las actividades que estás haciendo. ¿Sí? ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Seguro? Vamos a tener a Fer ahora que regresa de su viaje a Malasia y una vez más exhorto a toda la población, a toda la sociedad civil, a los empresarios que nos den, que ayudemos a Fer a esta causa, a que pueda tener un viaje pleno a Malasia en su concurso de cálculo matemático. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente bloque. Gracias. Parco TV Hidalgo, el canal de tu confianza presentó su programa Tu Voz con Grisel Chavarría. Hablar de persona a persona sobre su actividad con orgullo, pasión y confianza en las artes, oficios y profesiones de cualquier actividad productiva en Tu Voz con Grisel Chavarría. Hasta la próxima. El Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán. Gracias a ti llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El Refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza Arco TV, canal 12.